En esta carrera sin fin, la música es el destino Voy caminando entre sueños, en este largo camino Con cada paso que doy, siento el peso del destino Pero sé que la meta está cerca, aunque el final sea incierto Es una maratón, no una carrera de velocidad Es una maratón, la vida en la industria musical Es una maratón, no una carrera de velocidad Es una maratón, la vida en la industria musical Las notas son mis zapatos, el ritmo mi guía En este mar de melodías, donde la noche es el día Los altibajos son constantes, pero sigo en la pelea Porque la pasión por la música a mí me mantiene con vida Con cada paso que doy, siento el peso del destino Pero sé que la meta está cerca, aunque el final sea incierto Es una maratón, no una carrera de velocidad Es una maratón, la vida en la industria musical Es una maratón, no una carrera de velocidad Es una maratón, la vida en la industria musical Si no tienes fuerza, no llegarás Pero con cada paso, más cerca estás Si no tienes fuerza, no llegarás Pero con cada paso, más cerca estás El sudor en mi frente El corazón late fuerte No hay atajos en este camino Solo perseverancia y fe Maratón, es una maratón, no una carrera de velocidad Es una maratón, la vida en la industria musical Es una maratón, no una carrera de velocidad Es una maratón, la vida en la industria musical Si no tienes fuerza, no llegarás Pero con cada paso, más cerca estás Si no tienes fuerza, no llegarás Pero con cada paso, más cerca estás Maratón, Maratón